Vamos a empezar. Tengo ganas, eh. Ha llegado el momento. Vamos a empezar hoy Dark Souls 1, pero todo está cambiado por shitpost. ¿Cómo sería jugar al Reddit? Esto. No puedo, no va el mando. Pero claro, ¿y esto dónde es? Data, maquinita, empieza la aventura. Opciones, no. Es que los sonidos, tío, me estoy volviendo loco. Yo no puedo crear... No puedo, no puedo jugar así. O sea, te amo, Dios, en ti confío por ahí abajo. Día sin jugar al LoL 0. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No lo sé, pero me voy a volver loco. Y como no juega esto, borracho o drogado. Comenzar el juego con este personaje. Sí, por favor. ¿Por qué sale abajo XX? Y yo, Juan Edition. Y yo, hermano, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Es el puto Mariano de aquí, no hay quien viva. ¿Pero esto qué es? Esquivo. Cuando lleve 20 horas esquivando y escuchando esquivo, a lo mejor me vuelvo putísimo loco de la puta olla, ¿no? Es Mariano, tío. Que me he tragado un bicho. Que me he tragado un bicho. Abrir. Soy yo, concha. Entro. ¿Es Melendi? Melendi, voy a jugar porro, por favor. A ver, Monster Blanco. Los no muertos adoran estas latas. Llénalo con Monster Blanco. Devuelve vida. La patada. Y ese qué sonido, ¿eh, tío? Pablo Motos me mide las tetas. Que entre la chica. Este tío es Melendi. Vuelve a... ¡Se lo había olvidado! ¡Qué temazo! No me lo quiero cargar para escuchar el tema. Hostia. Melendi se muere. Para heredar el bosque, un día tendrás que enfrentarte a una tierra plagada de horrores. Sé bien, hermano. Esto es siempre... Esto es goti, ¿eh? Murcia. No me lo puedo creer. Ni de coña me pasa este juego. ¿Tengo que sobrevivir a Murcia? Hola. Eh, qué hice. Buenas, mi gente. Bienvenidos al mod. Este mod cambia muchas movidas del juego. Va a ser por memes. Pasadlo guay y leed el TXT. Por favor, os lo pido. No me lo he leído. Pues lo mato, ¿eh? Lo mato. Me cago en todos tus muertos, payaso. Ven para acá. Que la tenemos. Ven, ven, ven. Eso, eso. Tú no hagas caso al TXT. El TXT no me lo he leído. No me lo he leído. ¿Está Dwayne Johnson en la pared? ¿Es de rock? ¿En toda la puta roca? Es de rock porque es roca. Esto es impresionante, tío. Bien. Bolívar. ¿Cómo? Me están matando. Ah, que tú tienes un escudo. Es que no se te ve. ¿Y yo? Life. No me lo puedo creer. Hay un Pepe allí. Regalo, Full Vanila. Tú eres el alma de la fiesta, ¿no? Y yo. ¿Los bolívares? ¿Qué coño son, tío? Tiene poco valor. Dios, cómo me gusta el rapero 50-100. O como le conocen en Venezuela. 299.000 millones de bolívares. Hijos de puta. ¿Qué coño son los bolívares? ¡Ah, las almas! Buenas. ¡Guarromán! Madre mía, cómo está Jaén últimamente. Tú, qué locura, ¿eh? ¿Cómo se caen, tío? Esto es la polla, ¿eh? ¡Mariaro, ven! Congelador lleno de basura. Chocas, puto guarro. Para la gente normal no tiene ningún valor, pero por algún motivo a Chocas le encanta. No como le dije que pase, cabrudo, hijos de puta, ¿sabes? Esto es un mod. No, no, esto es el Miyazaki. Tiene un Patreon. Y esta tarde, por la cara, ha dicho el Miyazaki. Señores, los que pagáis el Patreon, yo lo pago. Toma un mod del Dark Souls que he hecho. Y me ha metido a mí. Desayuna con huevo. Van tostados. Van plant... Y yo, una pregunta. ¿Ese dragón va a ser Giovanni Vázquez? ¿Iba a ser un boss? Mercader, a ver quién es el mercader. ¿Qué tal? De compras, ¿eh? Por cada cuatro raciones le regalamos una metamorfosis de casca. Venga. Vale, y ahora quiero hablar con él más. Le he hecho un 10% de descuento, pero el tiempo que yo me voy a discutir, no, ha subido un 30. A vuestras números. La que te va a caer, monstruo. Vas pesado. Ya, debería quitarme algo, ¿no? Hostia. Quítatelo de hueco. En una hoguera, ¿vale? Desinstalar el LOL. Ah, vale. Es que no me sé lo que significa, ¿sabes? Porque en vez de ofrecer humanidad, pone desinstalar el LOL. Y yo no me sé las cosas. LOL desinstalado. Hostia puta, ¿no? Yo recién levantado. Ahí al fondo. No me lo puedo creer. Es Mr. Jagger, ¿verdad? Lleva a la colonia de Bustamante. Y a Bustamante en un cartón. Muerto. He matado al Jagger. Diamante. Ah. Voy full destreza, full daño, ¿eh? Y ahora corremos. Vale, cagada. Estoy en Guarromán y he hecho un yonki. Me reinstalo. ¿Atención? ¿Qué coño? Oiga, que yo estoy haciendo mi trabajo, ¿eh? Que entre, entre, entre. La chica 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 chica. ¡Taurobotos! Toda España quiere que Pilar enseñe las tetas. No estamos useando toda España, me lo puedo creer. Si notas algo, te quiero decir que es que llevo aquí la petaca del micro. Esquivo. ¡Ha subido! Ah, vale, que te jodes ahí. Estoy vivo, ¿eh? ¡Ay, qué pena! Estoy guastándolo, ¿eh? Espérate que no veo. No veo nada. ¡Le he dado a rodar! Venga, por favor, que este es el primer boss. Juan Alberto, coño. ¡Hostia! Está muerto, ¿eh? Ahí está Soler. Soler es Filemón. Estoy con Filemón. Es el mejor día de mi vida. Filemón y Mortadelo se quieren, son amigos. Mortadelo se ha perdido y lo está buscando. Y todo el mundo va tras el boste. Es que a por eso voy yo, a por el puto boste. Pero a mí eso no me llama nada, ¿sabe? A mí sí. Y yo este... Si me permite un consejo. Dobla bien, ¿eh? No sé si... Yo le diría de ir a Desengaño 21. Está aquí al lado. No tiene pérdida. ¿Qué es el boste? Una polla como un poste. A este había que meterle un patadón, me acuerdo. ¿Cómo me lo estoy gozando? Desengaño 21. Vale, he llegado. O sea, es el puto Mr. Jagger con un cartón de Bustamante y la colonia de Bustamante. Corre, por Dios. Se ha ido para arriba el cabrón, ¿eh? ¡Bien! Lo habéis visto, ¿verdad? ¿Dónde está? Pues si sigo aquí, ¿no? Si es verdad que se nota todo como el aire, como un poco distinto. A ver. Un momento. ¿Dónde está? Espera entonces. Dios, 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 Dios. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Que sí, 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 que sí. Algo ha cambiado. Creo que se ha bugueado y se ha metido dentro. No me lo creo. Joder. Vale, pues hay que irse de aquí. A ver por el otro lado. No, 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 yo no puedo, o sea… A ver. No me lo puedo creer. A ver, a ver, a ver. Que me he gastado siete putos monstres blancos, ¿eh? Dios mío. Hola. Este cabrón se cree que me va a hacer lío. ¡Esquivo! Buenísima. Y ahora vale otra. ¡Cabrones! ¿Quién es este tío? Es el Roberto de Aquí no hay quien viva. Cuidado con este, ¿eh? Esquivo. ¡Ah, bueno! Vamos, no me jodas. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Quién sabe ahí? ¡Hola! ¿Qué pone ahí? Deportes, guerra. ¿Cómo que deportes, guerra? Andrés, guerra, empresario, encantado. Deportes, guerra, campo, playa y sierra. Vale, esto había que pillarlo. No me acuerdo qué coño era esto. Alma de Don Bartolomé Méndez Zuloaga. Yo me lo tiré. Don Bartolomé Méndez Zuloaga fue el antiguo presidente de Desengaño XXI y maestro y mentor de Juan Cuesta, actual presidente. Este último custodia su cadáver que se halla en el cuarto de contadores. ¡Qué follón! Un antiguo sabio dijo una vez, todos los que se ríen de los NFTs, por favor, no borréis los tuits, que nos reiremos todos en un tiempo. Y así fue. ¿Otro NFT? Y ponen los NFT en un cementerio, tío. Es que está todo pensado, tío. Qué hijos de puta. ¡Fue el girola! ¡Hermano, es igual! Aquí salían los fantasmas esos, ¿no? Voy a llorar, voy a llorar ahora mismo. ¡Ay! Voy a llorar, tío. No me lo puedo creer, de verdad. Aquí yacen los memes muertos. ¡Para que las niñas se muevan, sona! ¡Y dale, dale, combate! Aquí había que correr y cargarte al jefe de todo esto, hijos de puta, que es este, ¿no? ¿Está haciendo un baile del Fornite? Se viene, señoras y señores, primer voz importante. Yo lo que haría, meterle Pikachu pa' hacernoslo más rápido aún. ¡Sunderbolt! ¡Que entre, entre, la chica! ¡Estopa! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, seca! ¡Millo, qué pasa! A tomar por culo. Y esto me devuelve al inicio del juego. Y en el inicio del juego hay otro demonio. ¡Que no me maten, eh! Que son 13.000, eh. Me han matado. Aquí no saldrá nadie, ¿no? O sea, quiero ir a la hoguera que está justo detrás de esa puerta para gastarme ya los bolívares. ¡No me lo puedo creer! Melendi volvió a fumar porros. ¡Hostia puta! ¡Jagger! Cabrón. ¡Jagger, hija de puta! ¡Jagger, hija de puta! ¡Jagger, esquivo! Mira, aquí hay espacio. No me lo puedo creer. ¡Qué mierda! Estos dragones son matables. Sí, ¿no? ¡Esquivo! Dicen, te amo porque son Giovanni Vázquez, tío. Esto es impresionante. ¡Ya está, Giovanni! ¡Esquivo! ¡Giovanni, sé que me amas! ¡Tu puta madre, Giovanni! ¡Hijo de puta! No, lo de Dwayne Johnson, yo es que ya me he acostumbrado, pero es que es una maravilla y andando por aquí con The Rock. ¡Tío, la que me ha dado! Seguimos aquí. ¡Uy! ¡Te amo! De este paso, ¿no? Sí, de este paso. ¿Qué has dicho? Sí, yo también. ¿He dicho te amo? Sí, pero por una cosa del juego. ¿A ti? Sí, sí, claro. Voy por el valle este de los dragones y llego a la ciudad infectada. De puta madre. Vete con más, sí, sí. A Filemon lo rescatas tú, ¿no? Hombre, esto es la polla, vaya. La gente con las tonterías. O sea, a Mortadelo, perdón, lo rescatas tú, ¿no? Es que esto no sé, hermano. Aquí hay unas putas prioridades, ¿me entiendes? O sea, Filemon necesita encontrar a Mortadelo. Yo no me puedo ir ahora mismo, tío. Hasta que eso no esté solucionado. O sea... A ver si es que estamos mongolos ahora. Venga, Pabila. Eso lo digo yo. Pabila, anda. Hola. ¡Espartaco! ¡No me lo creo! ¡Es Amador! ¡Espartaco, hermano! ¡Por favor! ¡Está todo perdido! ¡Estoy todo perdido! ¡Me muero, eh! ¡Lo dice, eh! ¡Qué asco, tío! ¡Cómo me quito esto, por favor! ¡Qué puto asco! ¿Por dónde se baja, tío? ¿Por aquí? Por eso. ¡Qué puto asco! ¡Qué 3, 3, 3! ¡La chica! ¡Otra vez el puto Pablo Motos! ¡Qué pesado! ¡Hola! No puedo así. No puedo así. ¡Esquiva! ¡Esquiva! Tío, hermano, qué cosa más injusta, cabrón. ¿Qué? Cuando empezó el hormiguero no era todos los días. Era un día a la semana, los domingos. Y ahí estaba Flipping. Flipping estaba jugando al counter, hermano. Ese era Flipping. Bueno, tú estás cuadrado, ¿eh, cabrón? Tú vas al gimnasio, ¿no? Dame uno y a ver si puedo comprar otro. Pero qué grande eres. Tú y yo nos vamos a entender. Eso es verdad, hermano. Buenas tardes. Vamos a ver. Que se active el dragón. ¡Hazlo, Giovanni! Joder. Puta madera, me cago en sus muertos. Hermano. La china, ya lo digo yo. Es Giovanni Vázquez. ¡Iguana! ¡Lagaito! ¡Iguana! ¡Me agarra! ¡Hostia, qué falso, hermano! ¡Ah, mira! No hace nada, ¿no? Ah, bueno, sí que me hace. Sí. Para, para. Me mata. ¿Me mata o qué? Pues nada, nada. ¡No! ¿Qué coño? Me voy a morir, ¿eh? Si no llego rápido a una hoguera, me muero, ¿eh? Me muero. Me muero aquí además, tío. Esquivo, esquivo. No me lo puedo creer. No me puedo creer que yo me muera viendo la puta hoguera, tío. De hecho, literalmente va a entrar la china. Claro, esta es la reina de Twitter, ¿no? Eso me empala y me revienta, ¿eh? ¿Ves? No puedo con el audio, tío. Oh, Dios mío, qué mía, polla. Ah, Dios, no me va a hacer un poco. Cabrón de mierda. Ay, perdón, no te conozco. Disculpe mi impertenencia. ¿Sabes una cosa? Estamos en apocalipsis. Muy pronto va a venir Dios. Va a pegar la tierra. Va a venir Cristo, va a pegar la tierra. Como nunca. Como nunca he visto en tu vida. Vale, ¿qué hago? Me voy, entonces, salir. ¡Te te pollas! ¡Pum! ¡Pum! ¡Lagartijo, iguana, lagarto! 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 ¡Lagartijo, iguana, lagarto!